¡Suscríbete al canal! Con la más cordial bienvenida damos inicio a esta emisión del 7 de marzo del informativo CNC Noticias Buga. Feliz inicio de semana para todos nuestros televidentes y cibernautas. Mucha atención. Hoy se dio inicio a los trabajos de recuperación de la Laguna de Sonso luego de casi cuatro meses de que se atentara contra uno de los humedales más importantes del Valle del Cauca. Para esta labor se unieron los batallones Codazzi, Palacé y la Alcaldía y la CBC. Después de varios meses de haberse cometido un atentado ambiental en la zona de influencia de la Laguna de Sonso, este lunes un equipo conformado por las fuerzas militares, la Alcaldía de Buga y la CBC iniciaron las labores de recuperación de uno de los humedales patrimonio de los vallecaucanos. Es el inicio de la remoción del dique que se construyó de manera ilegal sin la autorización de la CBC aquí en la Laguna de Sonso. En ese sentido hemos tenido la gran colaboración del Ejército Nacional. Es un trabajo interinstitucional, vamos a estar acá con aproximadamente ocho máquinas nuestras del batallón Codazzi, vamos a mitigar este daño que le hicieron a Laguna de Sonso, aspiramos en el término de seis semanas a haber terminado estas obras acá de mitigación y después de eso pues entrar con la CBC a reforestar y que esta Laguna de Sonso vuelva a ser lo que era antes. Este daño ambiental que se le hizo a nuestra Laguna de Sonso, al Caño Nuevo, se restablezca de una vez por todas o iniciando las obras con maquinaria del batallón de ingenieros y también vamos a tener maquinaria del municipio aquí trabajando en ese sector. La CBC en días anteriores reunió a los propietarios de los predios de la Laguna a quienes les dio a conocer la resolución que establece linderos frente a sus propiedades para que no se sigan presentando situaciones como la que vive la Laguna en este momento. Tuvimos oportunidad de reunirnos y explicarles la resolución mediante la cual el Consejo Directivo de la Corporación elevó a distrito regional de manos integrado a la Laguna de Sonso para efectos de conservar mejores condiciones y respetar las áreas de influencia de la Laguna de Sonso. Y frente a la seguridad, tanto para los residentes del sector como para quienes van a estar haciendo parte de las jornadas laborales, el Ejército ha tomado cartas en el asunto. Aquí va a estar el batallón Palacé, pendiente de la seguridad acá en el área rural del municipio de Buga. Seguimos adelantando nuestras operaciones en el marco de nuestro plan de campañas Pavanor 4, brindándole tranquilidad y seguridad a todos los bugueños y a todo el departamento del Valle. Se espera que estas imágenes de cómo quedó el canal y el sector aledaño a la Laguna de Sonso sean cosas del pasado, porque desde ahora, con este equipo de trabajo y con el aporte de la comunidad ambientalista, seguramente la desembocadura de la laguna volverá por su cauce natural. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. El alcalde de los bugueños aprovechó su visita a la Laguna de Sonso para dar a conocer los avances que ha tenido para la reubicación de los habitantes del sector, quienes han sido afectados por el invierno en varias ocasiones. Ya quedó erradicado el proyecto para la reubicación de 234 familias de Puerto Bertín, La Palomera y El Porvenir, quedó erradicado en el Fondo de Adaptación. Esperamos que muy pronto se nos dé respuesta. El municipio está cofinanciando 1.650 millones para esta hora y esperamos que en los próximos meses esté ya la buena noticia por parte del Fondo de Adaptación y por fin restablecer ese daño ambiental que desde hace 30 o más años se le hizo al Caño Carlina. Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La fecha sirve para destacar a quienes son parte fundamental para el desarrollo de la familia y el progreso de una nación. Es así como en la Ciudad Señora se tendrá una variada programación a partir de este martes. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Por eso, cada 8 de marzo en varios países del mundo se conmemora esta fecha en homenaje al ser querido, la mujer. Vamos a hacer diferentes eventos en el transcurso del mes de marzo, entre ellos mañana, en horas de la mañana, a partir de las 7, en la estación del ferrocarril, vamos a llevar acá una serie de actividades con mucha diversidad, donde va a estar algunas instituciones como la policía, como el batallón, como entidades como Sen Salud, Sen de Salud, va a estar el Hospital Divino Niño. Esperamos también que esté Pro Familia, porque allí se van a trabajar todo lo que tiene que ver con los derechos de salud de las mujeres. Para el evento de este martes, se espera la participación de las instituciones educativas del municipio, con las cuales se realizará un desfile. Vienen todas las instituciones educativas de Guadalajara de Boga haciendo acompañamiento en una marcha, en una movilización que se va a realizar. Salen de dos lugares, que son desde el Lita y sale del Académico, donde se van a agrupar allí estas instituciones, dependiendo del sector donde esté ubicado. Luego llegamos al Parque Cabal y de allí nos desplazamos al ferrocarril, donde pretendemos llegar a las 10 de la mañana. Estas delegaciones, más otras invitadas, serán concentradas a partir de las 10 de la mañana de este martes en la estación del ferrocarril. Para realizar allí otras actividades, como son unas obras de teatro, que va a realizar la población Raibundiversos, que tiene una obra de teatro también, no solamente en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, sino también como un regalo que le van a hacer a Guadalajara de Boga por su cumpleaños. Entonces esta obra de teatro de la población tiene mucho que ver con toda esa parte histórica de esclavitud. La programación como homenaje a la mujer bugueña y vallecaucana se extenderá hasta el sábado 12 de marzo. El 12 se va a llevar a cabo una gala, la gala que es de mujeres para mujeres. Invitamos a todas las mujeres de Guadalajara de Boga para que nos acompañen en esta noche, en esta hermosa gala que estamos haciendo en homenaje a ellas. Todo está dado para que quienes dan origen a la vida tengan una celebración especial este martes 8 de marzo en la plazoleta de la estación. CNC se une a esta conmemoración. ¡Feliz Día de la Mujer! William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más información. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe. En Buga, carrera 12, número 539. Teléfonos 227-4590, 227-4554. Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros, lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET, te conecta. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga, con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda, ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera quince, siete ochenta y cuatro, teléfono dos treinta y siete treinta y nueve cuarenta y uno. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, ocho cincuenta y cuatro. Restaurante Don Carlos. Domicilios dos veintisiete treinta y dos cuarenta y ocho y dos treinta y siete cero seis treinta y cinco. Celular tres diecisiete seis noventa y dos setenta y dos cincuenta. Con el aval de la Liga Vallecaucana de ciclismo se cumplió en Buga el tercer circuito departamental del ciclismo Buga Ciudad Señora dos mil dieciséis. El evento hizo parte de la programación de los cuatrocientos cuarenta y seis años de la Ciudad Señora. Más de ciento cincuenta deportistas en siete categorías participaron del tercer circuito departamental del ciclismo Buga Ciudad Señora dos mil dieciséis. El evento deportivo tuvo como escenario la avenida calle treinta. Con la participación de deportistas de Villavicencio, del Meta, de Pereira, de Yumbo, de Cali, de Buga, de muchos sitios del Valle del Cauca, pero de afuera también del Cauca. De Nariño han llegado deportistas a este evento tan importante avalado por la Liga Vallecaucana de ciclismo. De acuerdo a su categoría, los deportistas realizaron recorridos que iban de dos hasta treinta vueltas con una distancia de uno punto tres kilómetros cada una. Este circuito sirvió de preparación para las competencias departamentales y nacionales que se aproximan. Hombre, pues muy importante porque es el inicio de la preparación de los deportistas que tienen sus competencias fundamentales en las categorías juveniles, prejuveniles y libre. En ese orden de ideas pues tiene una competencia preparatoria que tienen para estos deportistas y que, hombre, a buena hora hemos hecho un muy buen circuito y para ellos ha sido muy positivo por la pista que se requiere y por el tema del criterium de cómo es. Los más pequeños tuvieron la oportunidad de demostrar su potencial en la bicicleta. En este deporte llevo un año entrenando con fuerte y lo que más me gusta es sufrir en la bicicleta y ganar. Se sintió una carrera muy buena, un balance muy duro. Es como un plan, pero siempre es dura y subida y bajada. Quedé de segundo. El tercer circuito departamental de ciclismo Buga Ciudad Señora 2016 hizo parte de las actividades programadas por el gobierno local para celebrar el cumpleaños de Buga. Bueno, un evento más que sirve de conmemoración de los 446 años, la tercera válida departamental de ciclismo, una importante participación de los deportistas de élite, aficionados y muy bonito, hombre, la categoría juvenil donde muchos niños ven como sus campeones nacionales, mundiales, hoy sus referentes y hoy practicando este deporte que tanto nos ha, tantas veces nos ha dado aquí a los colombianos. La competencia contó con el apoyo de la comunidad del sector, quienes acompañaron a los ciclistas durante todo el recorrido. En el marco de la celebración de los 446 años de Buga se llevó a cabo un homenaje al río Guadalajara. La actividad coordinada por la empresa Aguas de Buga se cumplió en el teatrino del Parque Biosaludable El Bergel, donde fue presentada la obra Ojarasquín del Monte del grupo de teatro Odisea. Esta es la programación del cumpleaños de la Ciudad Señora para los próximos tres días. Para este martes 8 de marzo se llevará a cabo el 9º Encuentro Departamental de Poesía, Noche de Poesía, Canciones y Arte Pictórico. Lugar, Teatro Municipal, 7 de la noche. Para el jueves 10 de marzo, 5º Encuentro Literario, Cornelio Hispano. Lugar, Auditorio Estación del Ferrocarril, hora 2 y 30 de la tarde. El viernes 11 de marzo, concierto en homenaje a Eduardo Salcedo Ospina, Edith Saluspi. Lugar, Teatro Municipal de Buga, hora 7 de la noche. A los pequeños y grandes comerciantes de Buga, la Cámara de Comercio les rendirá una exaltación este miércoles 9 de marzo en el Cinema Centro. Allí, ellos podrán disfrutar de una variada programación, así los dio a conocer la Oficina de Comunicaciones de la entidad. Estamos invitando a todo el empresariado de Buga y la región para que se hagan presentes en el Encuentro de Afiliados. Es un evento que estamos realizando de manera anual, en el cual hay tres momentos muy especiales. Los afiliados a la Cámara de Comercio podrán recibir una serie de capacitaciones en los próximos días, como parte de la retribución de la entidad para con ellos, en lo que se ha denominado Encuentro de Afiliados. Este año hemos hecho una alianza con la empresa Unipymes para brindarle a todos nuestros afiliados un repositorio de capacitación virtual, mediante el cual ellos podrán acceder a través de internet a una plataforma para capacitación, temas empresariales, mercadeo, ventas, gestión de la salud, ahora muy de moda, las NIF también, todos estos temas los podrán consultar allí. De la misma forma, en el acto que se cumplirá este miércoles en el Cinema Centro, se llevará a cabo la exaltación a tres empresarios de la región. Comercializadora del aseo de aquí de Buga, restaurante Los Guaduales de Ginebra y procesadora Bicula Picú de Huacarí, a las cuales les entregaremos un reconocimiento por ser afiliadas desde hace mucho tiempo a la Cámara. Y de alguna manera este premio, este reconocimiento simboliza toda esa trayectoria, ires y venires, de creer en la región y de invertir en ella. Y para finalizar, afiliados y matriculados a la Cámara de Comercio tendrán de primera mano el balance de lo realizado por la entidad el año anterior. Un tercer momento de este encuentro de afiliados es presentar a todo el empresariado el informe de gestión de la Cámara de Comercio, el informe de gestión 2015, donde presentamos todas las actividades que realizamos durante este año. Nuevo servicio Unipymes, informe de gestión, reconocimientos y una sorpresa para los asistentes, podrán recibir todos aquellos que se hagan presentes a la actividad Encuentro de Afiliados. Los invitamos muy cordialmente, es este miércoles 9 de marzo a partir de las 6 de la tarde, allí van a tener la oportunidad de compartir experiencias con todos los empresarios que hemos invitado y van a recibir una sorpresa muy especial de parte de la Cámara de Comercio. Una vez más, los bugueños demostraron su amor por los animales sin hogar. El domingo se sumaron con sus donaciones a la segunda abeja Tom que se llevó a cabo en el Parque La Victoria del Barrio Santa Bárbara. Perros y gatos circulan de día y de noche por las calles de la Ciudad Señora en busca de un alma noble que les dé un poco de amor y les pueda brindar un hogar. Estos seres indefensos han encontrado en fundaciones como Benjamigos unos aliados que se preocupan por su bienestar. Normalmente las personas ven los animalitos, ven los animalitos en la calle, no se tocan su corazón, no deciden ayudarlos y es muy importante que todos nos unamos y tratemos de generar conciencia para que las personas asistan y así mismo le brinden todo su amor, cariño y apoyo a los animalitos. Es más que todo crear conciencia para que todos amemos y no violentamos a estos seres que son indefensos. Solo la voluntad de estas personas no basta para ayudar a los animales de calle, se requiere de la solidaridad de la comunidad en general. El detalle que hacen ellos son bendiciones, porque pues igual hay mucho animal en la calle que pues obviamente necesita un hogar, soy partidaria de no comprar perros y adoptarlos, porque hay muchos animales que pues obviamente ellos necesitan amor, ellos necesitan cariño, a un animal solamente le hace falta hablar, que eso es lo más lindo. Y pues obviamente a ellos les deseo las mejores bendiciones del mundo y que sigan así para adelante que todavía les falta mucho. En busca de recaudar alimentos y otros insumos para continuar la labor voluntaria de atender a perros y gatos en condición de abandono, se cumplió el domingo 6 de marzo la segunda Benjatón en el parque del barrio Santa Bárbara. Le cuento que fue todo un éxito la Benjatón, la segunda Benjatón que realizamos, tuvimos asistencia de muchísimas personas en el parque de Santa Bárbara. Las expectativas que teníamos en alimentos se superaron, más de 800 kilogramos de comida, entre alimentos para perros, para gatos, medicinas, juguetes, todo un éxito. Nuestras ventas en accesorios, comidas para personas, un éxito total. Muchas de las personas que se vincularon a esta jornada de donación asistieron acompañados por sus mascotas. El nombre de mi mascotita es Connie, tiene 26 meses, es una labradora hermosa, consentida, es un animalito muy noble y nos estamos uniendo a la causa del día de hoy de Benjamigos, hay que ayudar a los animalitos de calle. Quienes no alcanzaron a realizar sus donaciones para los animales sin hogar, aún lo pueden hacer. Bueno, lo que pueden hacer es dirigirse a la carrera novena, 13 a 25, que allí también pueden llevar las donaciones o directamente en la página Benjamigos por interno, pueden dejar su dirección, su número de teléfono y de allí podemos ir a recoger la donación. Estas donaciones van para hogares de pasos que nos colaboran con los rescates que realizamos y es una forma de ayudar también a esas personas que son independientes y no tienen esos recursos para seguir en la labor de rescate y protección animal. Durante la jornada también se recaudó dinero en efectivo, que será destinado para la compra de medicamentos y para jornadas de esterilización. El dinero en efectivo lo utilizamos para pagar servicios veterinarios que nos prestan diferentes clínicas de la ciudad, ese dinero es utilizado para esterilizaciones, para recuperación de perros y gatos que encontramos en muy mal estado en la calle, para medicinas, para purgantes y cuando se nos agoten las donaciones de alimentos para la compra de más alimentos. La Fundación Benjamigos también se preocupa por buscar un hogar adecuado para los animales de la calle. Las personas deben cumplir con unos lineamientos, nosotros hacemos visitas domiciliarias para saber en qué hogar les va a quedar, si tienen el espacio, si no hay más mascotas, porque muchas veces la gente recoge animalitos pero pues no sabe tenerlos. Entonces nosotros hacemos diligenciar un formulario, hacemos visitas domiciliarias tanto antes como después de la adopción y fuera de eso pues la fotocopia de la cédula y el compromiso de la persona pues de que lo va a mantener bien, de que si no está esterilizado hay personas que los dicen listo yo lo hago con compromiso de esterilización. Por lo general tratamos de entregar los esterilizados tanto los gatos como los perros siempre y cuando sean un caso nuestro. Las personas interesadas en conocer más sobre la labor que realizan estos voluntarios pueden visitar la página de Facebook Benjamigos. Pausa comercial pero ya regresamos con mucho más a CNN de Noticias Buga. Centro de enseñanza Autoclub, escuela de automovilismo, cursos de conducción para carros y motos en todas las categorías, nuestras tarifas son las más bajas del mercado, liquidamos los impuestos de su vehículo y gestionamos todo trámite ante el tránsito a nivel nacional. Centro de enseñanza Autoclub, calle 9, número 1728, frente al parque del cementerio, terminal de transporte, locales 16 y 17. Pagar por el agua no te hace propietario de ella, no la desperdicies, porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura, haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta, reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades, llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales.com. Haz un uso eficiente del agua, Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, Electricista Certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral, calle 6ta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral, calle 6ta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer los hechos que son noticia en la nación gracias a nuestra agencia aliada Noticias RPTV. Fiscalía realizó extinción de dominio a bienes de alias La Gata y Salvatore Mancuso. Estos inmuebles eran el resultado del chance ilegal que desde hace ya varios años financia el crimen organizado en el país. 42 bienes, entre los cuales se encuentran 20 bienes inmuebles, 20 bienes muebles y dos establecimientos de comercio por valor de 50.400 millones de pesos en un operativo realizado la semana pasada contra el chance ilegal de Barranquilla. Estas actividades ilegales tienen relación estrecha o vínculos con La Gata y anteriormente con Mancuso. Dentro de las bandas criminales que se financiaban de este negocio está el clan Úsuga, los costeños y la delincuencia común. Y lo más grave de todo esto es que se vieron afectados directamente los dineros que estaban destinados a la salud de esta región del país. Lo que está pasando en educación en el departamento que a nosotros nos preocupa mucho como Ministerio de Educación. El año pasado ustedes se acordarán que al final del año no teníamos la plata completa o no tenían la plata completa para pagar la nómina de los maestros. Se llegó el mes de diciembre y hacía falta 17 mil millones de pesos en el departamento de Córdoba para pagarle a los maestros. Se privilegió el pago de la matrícula de cobertura sobre el pago de nuestros profesores oficiales, teniendo entonces descompletada completamente la nómina por 17 mil millones de pesos. ¿Cuál es la gravedad de este hecho? Que en Córdoba la matrícula de cobertura o matrícula contratada se incrementó en costos en el 74%. Es decir, pasó de 31 mil millones de pesos a 54 mil millones de pesos. Sin embargo, el número de niños que estudian en Córdoba disminuyó. Entonces, mientras subía la matrícula de cobertura en 74%, Córdoba tenía una disminución en el número de niños que pasó de 268 mil a 260 mil niños en el 2015. Y esta reducción se produjo fue en la matrícula de cobertura. Es decir, el incremento del 74% no tiene nada que ver con los niños que estaba cubriendo porque fueron mucho menos niños. Luego ese incremento es completamente injustificado. El año pasado Córdoba tuvo 54 mil millones de pesos para la matrícula contratada que se divide en 32 mil 600 millones de pesos para una fundación que se denomina la Corporación Paz y Futuro y para otra que es la matrícula contratada de los indígenas que tiene 21 mil 400 millones de pesos. Este caso específico que les estoy contando hoy tiene que ver directamente con la Corporación Paz y Futuro que trabaja en Montería y que trabaja en Norte de Santander. Incluso el Ministerio de Educación está llevando a cabo un proceso por incumplimiento de alimentación escolar en el Departamento de Norte de Santander con esta fundación. La auditoría que acaba de realizar el Ministerio de Educación nos muestra que tuvo 3 mil 653 niños inexistentes en Córdoba. Es decir, el 19% de su contrato en Córdoba no existe en los niños. 19% de los niños que deberían estar no están. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNC Noticias Buga. Hasta una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.